y aquí estamos con otro videíto más del trailero 503 su catarsis emocional y política que le están arreglando aquí el el que es compás jose el el dryer el secador del secador del aire del aire aquí estamos con don raúl un saludo a la cámara don raúl estamos a toda madre y hasta del otro lado jonathan este 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 el dryer va aquí no este camión para este camión es verdad hay algo pero todo lleva atrás no este cliente mi copa jose en la parte de que abajo lo lleva hay camiones que lo traen por otros lados por acá atrás por acá atrás lo lleva el camarada el driver hay que meterse hay otros que los traigan más a más práctico no hay uno que trae acá enfrente mi mi amigo lo tiene aquí enfrente aquí donde le estoy señalando se lo voy a enseñar aquí andamos mire y mire para que vean que chingón mire que cordiales allá con el copa joseve saludos copa raúl mecánico chingón corriendo de dónde copa de hermosillo a ver dónde cómo fue puro hermosillo puro hermosillo es todo sonora es el drive este es el que le están arreglando al amigo jose a mi colega no más que sé si el camión es de él en cambio yo soy chofer verdad tenés mío pero como que si fuera mío para que tengan una idea no más que el camión de él lo lleva allá atrás a mí el copa jonathan el hijo de don raúl mecánico está arreglando la el clutch lo que viene siguiendo la al trailero 503 ya saben de que les estoy hablando allá jonathan ya tumbó el ya tumbó el cómo se llama el 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 clutch para poner uno nuevo ahí anda trabajando jonathan qué onda jonathan todo bien por allá abajo todo bien viejon puro puro hermosillo sonora es todo mi hermano puro emoción sonora ya anda no lo pueden ver ustedes ahorita el copa pero ya anda trabajando anda recogiendo los dólares dice para los que se queden venir de salvador o de otras partes a recoger dólares aquí así se recogen con la chamba y nada vamos copa gracias a dios gracias a dios aquí pues va esperando que esta nave que hoy porque ya el trailero tiene que irse a generar dinero porque si no la mujer dice que va a buscar otro que le pase billetito a dios no puede esperar a como ve y aquí andamos con gente saco gracias a dios logré logramos llegar de viajecito estamos trabajando bueno yo no verdad que los amigos los mecánicos están trabajando el copa de y aquí ando más de cómo se dice de metido no debería estar aquí debe estar en la casa pero pues ya ve uno pues con la naves y to hay que dar pendiente bien que están las baterías o no las desconectaste jonathan no ahorita ahorita se desconectan ahorita que se despeja ah esta jonathan mire está trabajando el copa ve saludos copa saludos ayer a la afición del trailero 503 saludos para todos los traileros es todo venganse para acá cuando anden por bakerfield california y necesiten de mecánicos pues ahí comuníquense con el trailero al 661-748-9694 y ahí yo les paso el número de teléfono de aquí del copa jonathan y andamos al 100 hacemos de todo al 100 es todo no le tienen miedo al tigre aquí aquí donde los matan y no le tienen miedo al pellejo no son como otros cabrones que no quieren ni siquiera ajustar tu navi válvula porque es que se arruinan ya andamos bueno lo voy a dejar tranquilo yo no he estado un rato para que se concentre en su trabajo y así es gente miren ayer pues no se pudo hacer nada porque todavía no llegaba el clutch se compró ya llegó hoy gracias a dios así que ya para mañana primeramente dios sale esto también me dio problema en el camino pero ya hoy les comento que las las líneas del diésel que me vienen dando problemas que eran esos de guive de la barra ¿cómo se llama esa barra jonathan? la riel de presión la diésel ¿la cuál? el riel de presión el riel de presión de diésel esa estaba dando problemas ya se arregló gracias a dios y ya quedó ahí son los gajes del oficio gente son los gajes del oficio ¿verdad? las cosas pasan cuando suceden la verdad gracias a dios ya ya quedó la navecita el 24 el 24 el 24 y ahí está el air dryer el que le están arreglando ya al amigo jose ya quedó miren gracias a dios se le pusieron clamps nuevas las dos de una vez ¿quién dijo miedo? y ya así pasan las cosas gente ni modo ni llorar es bueno nos reímos para no llorar ¿va? ¿va copas? nos reímos para no llorar esta copa Raúl hace una pequeña entrevista aquí al amigo Raúl de Hermosillo me imagino pues obvio ¿no? usted fue el que le enseñó a su hijo lo metió en la mecánica aquí ¿no? su hijo está chaval todavía con 25 años ¿no? ahí estamos rock estamos rock pero le ha salido bueno ha salido bueno y trabajador como todos los mexicanos en su mayoría son gente bien trabajadora y más así como del norte ya que hablan con la con la con la con la con la con la chacho ¿va? chulada hermosillo no conozco pero quisiera ya conocer a Puerto Peñasco esas playas del desierto son chuladas ¿va? ahí también también ¿cuántos años de mecánico don Raúl usted? no pues 20-25 años 20-25 años nada más suficiente ¿verdad? como vea para menos para no tenerle miedo al pellejo al tigre es que hay unos que le matan el tigre pero después le tienen miedo al pellejo no quieren andar haciendo ajustes de válvula que porque se arruinan que porque no pueden ese tenía trabajito ese es el dryer es la válvula no pegada no no soltaba estamos tirando aire orale y usted amigo ¿cuántos años ya colega de honor de chofer incluyendo todo con su licencia comercial por decirlo así con su licencia comercial de pesada como 30 años 30 años no mire 10 más que yo 24 de dueño operador y 24 de dueño operador o sea 6 años fue chofer y ahora 24 ya dueño del camión y todo que chido bendito sea Dios como dueño operador bendito sea Dios y para donde maneja usted solo California o va para afuera Texas California Texas ah igual que yo California Texas chulada de viaje va no importa si es invierno verano chulada de viaje chulada a mi también es la ruta que más me gusta y más cuando hacía el aredo para ir al boystown a vacilar al boystown nunca fue al boystown a vacilar no desafortunadamente yo sí conocí esos lugares si yo fui al boystown al otro lado si allá a Nuevo Laredo si anduve andado andado de vago por todos esos lugares si conozco el boystown claro que si peligroso no en el boystown no si te salís del boystown si es peligroso en aquellos entonces te estoy hablando hace unos 10 años tengo como unos 10-12 años que ya no frecuento esos lugares y primeramente yo ya 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 no ya 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 no ya no mucho ya ya no es edad ya no estamos en edad de andar en esos rollos ya no es que la vida son etapas no son etapas que que bueno una de las vidas de diferentes maneras pero yo creo que la vida son etapas y hay momentos donde uno dice ya no hasta aquí no más llegó el corrido aquí no más aquí estamos con el copa mire jose andamos al 100 al 100 pero ustedes le arreglaron otra cosa primero no la bomba del diésel la bomba del diésel se la voy a enseñar que es lo que le arreglaron al copa nuevecita ven aquí que no se note la pobreza cabrones sin miedo al éxito miren la bomba hay taca toda esa parte le pusieron al copa todo lo que es esta parte toda esta parte de aquí le trabajaron toda esta parte de aquí le trabajaron ayer el diésel y se percataron que estaba el problema del air driver del aire se percataron que estaba el problema del aire la nave está en el puesto no hay que darle hay que ponerle Jorgeis al niño sin miedo al éxito que no le tiemble la mano ah ahí está miren que no le tiemble la mano copa no soy mecánico pero pues aquí andamos viendo la navecita como buen capitán del barco tengo que venir a ver como está quedando el barquito verdad aquí andamos miren aquí está mi compa es dueño de camión y él es también no es mecánico pero pues esta es su nave con la que Dios le permite verdad crear dinero para trabajar Dios se la ha dado y para que mantenga su familia y se mantenga él y pues uno tiene que estar a la par de la navecita también pues el caballo aquí pasteando el caballo andamos pasteándolo exacto y hay que darle mantenimiento hay que darle mantenimiento a huevo abuelita soy tu nieto hay otra también el compa Raúl señores si se ocupan de mecánicos pues van aquí por Bakerfield California este pueden contactarlo Jonathan cuál es su número de teléfono Jonathan 661 556 7878 cualquier cosa de mecánica relacionada con el camión cualquiera cualquier cosa ya oyeron motores diferenciales air dryers pompas de aquí pompas de allá del DEF limpieza de DEF todo aquí son los compas de las 3B estos son los compas de las 3B ¿sabes cuáles son los compas de las 3B? ¿cuáles son los compas de las 3B? no sé los buenos bonitos y baratos bueno bueno bonito y barato eh los compas de las 3B ahí se llama este taller ya lo voy a diseñar los compas taller los compas de las 3B ¿cómo ve? ¿le gustó el nombre? ¿le gustó el nombre de la copa Raúl o no? como mira pues ahí está la familia de los 3B los buenos bonitos y baratos ahora le vamos a hacer ahora le hizo el motor también oh permíteme ¿cómo fue hermano? él le hizo el motor 3 meses ¿don Raúl? le hizo el motor más o menos ah don Raúl como 4 meses hace 4 meses miren don Raúl hizo este motor también con Jonathan hicieron el motor ese motor está virguito desde abajo hasta arriba desde abajo hasta arriba dice aquí el copa desde abajo hasta arriba responde bonita quedó chido quedó bien ahí está están oyendo aquí andamos está bien gracias a Dios bendito sea Dios no sé el trabajo dignifica el trabajo dignifica a las personas hay que darle gracias a Dios y los que no tienen trabajo que están pasando por situaciones hay que pedir por ellos nunca te sientas superior a nadie siéntate agradecido con los pocos que tienes porque los pocos que tú tienes puede ser mucho para una persona que no tiene nada siempre hay personas más jodidas que uno y uno tiene que ser agradecido con el de arriba con el Señor con Dios la Santísima Trinidad un solo Dios y yo pues los que me conocen ustedes saben que yo soy católico yo siempre le doy gracias a mi madre María también y los que no son católicos se respeta de aquí lo que por lo importante es que tú creas en un ser superior en un Dios como cada quien lo conciba se respeta si claro así que seguimos adelante esto ha sido por hoy este videito lo vamos a dar ahí unos 14, 15 minutitos ya conocieron a mi copa José de aquí de Bakersfield él aquí reside aquí cantoné en Bakersfield aquí tiene su segunda pero también al igual que aquí que su servilleta caminamos para Texas California, Texas así que un saludo ahí para la gente del trelero 503 saludos a todos y a los colegas troqueros porque también nos ven troqueros saludos para los troqueros los colegas ahí andamos somos 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 los que andan en el barco navegando como se llama marineros somos marineros del inmenso mar de cemento andamos navegando por el mar de cemento ahí andamos gente Dios nos bendiga un saludo de despedida ahí estamos gracias ahí estamos chévere gente Dios me lo bendiga cuídense bendiciones adiós todo bien no leen no leen no leen no leen